El muelle está ahí delante, deprisa. Sí, señor. Empiezo a marearme. ¿Crees que esta bañera aguantará mucho más? No pienso quedarme a averiguarlo. ¡Vamos! ¡Venga, en marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Necesitamos tres contraseñas para abrir esto. ¡Fantástico! Bueno, a ver si podemos dar con ellas. Está muerto. Así que aquí hay alguien más. En cualquier caso, tenemos la primera. ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 Vamos, hombre, dadle un respiro. ¡Ah! 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 ¡Por fin salgamos de aquí! Estoy en ellos. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por aquí no morirá nadie! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, vamos a abrir, Pyrs. ¿Listo? ¡Gracias! 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 Está cerrada por el otro lado. ¡Gracias! 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 Vale, ya tenemos todas. Volvamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Estoy en ello. Ahora no tengo tiempo para ti. Estoy en ello. ¡Gracias!